¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos este próximo video? Por aquí hay un tema de los terribles del norte Se llama Me dicen que soy borracho Está originalmente en el tono de la mayor En un acordeón de mi Así lo vamos a sacar aquí en este video Acordeón de mi en el tono y escala de la mayor Si tienes acordeón de fa Sería si bemol esta posición Si tienes acordeón de sol Sería posición y tono de do mayor Así que la mayor acordeón de mi De los terribles del norte Me dicen que soy borracho como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio Dice más o menos así Bueno pues así va la canción Vamos a hacerlo ahora en tiempo despacio Este Vamos a explicarlo ahora en segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es este Comenzamos aquí en esta posición Que es la tercera posición En la escala de la mayor En la octava esta Una vez más Una vez más Lo que es O que es Es Estamos aquí Se dosciena un poquito la nota Y luego Es 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 Esa nota o sino Nota completa Adentro Y luego Las secas aquí Somos aquí Como lo digo en todos mis videos Pongan atención aquí al foie Y al abanico Para que miren si estamos trabajando Para afuera o para adentro Aquí se va a mirar Si estamos por afuera Aquí se va a mirar Si para adentro También Luego sigue Esa parte Esa parte Dice Es Aquí hace posiciones de sextas Que es Ahora es más Luego Vino a ver Más que ya La parte última Lo puede hacer en sextas También Así lo puede hacer O también En la grabación Le hace Es Uno, dos, tres Luego se baja A tercera Pero en esencia Si quieres hacerlo Todo con sextas También se escucha bien Cuando estás sacando canciones Así como esta O cualquiera en general Tienes esa opción De tu trabajar Este Esas cosas De repente Si quieres hacer algo Aquí se escucha Que está trabajando Es Sextas Y luego se va A terceras Si quieres continuar Con pura sexta También A mi punto de vista Es válido También ¿Verdad? Luego sigue Lo que es el adorno El adorno El adorno Que viene haciendo Es Vamos a hacerlo En tres partes Es Primera parte Es Es Va a hacerlo Una vez más Es Como que altera Esta nota Utilizando esta Es Recorre la escala En orden Desde este punto Que es el punto De mi Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y luego para adentro Eso Altera Esta nota Así Las balas Así Lo va a hacer Comienza la canción Me dice Que soy borracho Pero yo no sé Por qué Básicamente Lo mismo Que hicimos Un segmento Del adorno Que hicimos A la introducción Jazz Nomás Que Hacen La misma Pasadita De seis pisadas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Que hicimos A la introducción Nomás Que es Básicamente Lo mismo Que hicimos Acá Nomás Que es En la octava De abajo Es un poquito Más agudo Más alto Lo mismo Que hicimos Acá Más que abajo Después De hacer El adorno Que hicimos Aquí Hace un adorno De segunda Es Tendiendo De mi brazo Es Hace Y Tendiendo De mi brazo Y Tendiendo De mi brazo La Vuelve a hacer Otra vez Al adorno De primera Que Que hicimos Anteriormente Luego este Solo Repitir Estos dos Adornos Que es Trabaja la octava de abajo A veces hace la octava de arriba O eso va a ser a tu discreción Que tú la saques de esa forma Sea que trabajes, hagas la pasadita de 6 notas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y acá o si no acá También el ladrónito de La segunda Ya después llega el estribillo Donde hace una tercera ahí Pero no hace adorno de tercera Hace un ladrónito que va de primera Va a trabajar estas notas Que son 1, 2, 3, 4 Tanto así 4 notas en medio De una a la otra Tiene que escuchar de esta forma Estoy quitando estos dos dedos de la vista Para que miren las posiciones que estoy haciendo Esa repetición se va a hacer dos veces La repetición Ya después se toca lo que es la introducción La música de en medio otra vez Que es lo mismo que hicimos en el principio En la introducción del principio Y sigue la segunda parte de la canción Que se repite en los mismos adornos Nuestra mano es cuestión de poner atención La secuencia como va Y ya finalmente se hace la terminación La terminación es una terminación común Los golpes en segunda Vamos a los pasitos Esta nota de mi Se va a hacer un tipo de trineo así Con esta nota y esta Dos golpes en segunda La que es mi Me dicen que soy borracho De los terribles del norte Por ahí vienen más canciones Y tengo más videos aquí Tengo un playlist de puras rolas De los terribles del norte Aquí debajo de la pantalla En el área de la descripción Voy a tratar de dejar un link Un enlace directo Para que vayan a mirar los demás temas Que tengo aquí de los terribles Y pues todo lo que ocupan Para aprender a tocar el acordeón Aquí está en este canal Las escalas Teoría musical Consejos musicales Preguntas que ustedes tengan Aquí las tengo yo todas contestadas Ya De lo que ustedes se puedan imaginar Que tengan ustedes Preguntas en su mente Sobre el tema De lo que es el acordeón Y cómo aprenderlo Dejen comentarios Sugerencias También les encargo Para mi página De acordeonistas 100% En Facebook Ahí en esa página Se pueden comunicar conmigo Directamente Si tienen preguntas más directas Aquí debajo de la pantalla Voy a dejarlo también El enlace directo Para que vayan a esa página Suscríbanse Para que estén al tanto De los videos que subo Échele ganas Grupo adelante Y arriba Salud Potosí